y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a skyrim la hija del dragón por supuesto una serie dedicada para las chicas aquí en el canal que no se les olvide y bueno nos habíamos quedado aquí donde se nos había glitchado esta misión de la torre oscura o como se llame nos queda por averiguar qué hay acá en el túmulo y hay un túmulo y acá hay unas ruinas así que nos vamos a las ruinas porque me intriga más las ruinas espero que no nos manden bajo tierra porque híjole me que ir bajo tierra con los duemers siempre te llenas de cosas el bolsillo y yo traigo esta madre y en el capítulo anterior no sé por qué me dieron una espada dónde estás está esta madre está hermosísima la mitad vamos a ver que hay acá no hay yo voy bien pinche yolo wey y a ver aguante no vaya haciendo va pues no hay nadie parece ser hijo de puta que es eso y son de esas madres que que te pegan y demás están bien del coño voy a tener que pelear de otras formas que mejor que al mal paso darle prisa holi o sea si me detecta y todo el pedo pero no me hace nada para que loco si les pega las cosas y porque están encuerados es lo que yo me no entender yo le doy olio le oye oye ahora me voy se lichón haya ya empezaron a nada más ahora le entrela a los putas o listo y salen más obviamente no a no ven estas madres son las que tira por siempre se glitchen bien cagado Corazón de fuego Corazón de fuego Y madre y media Pues eso estuvo tan pinche difícil Que la neta ya me aburrí De este desmadre porque nunca puedo pasarlo Estuvo super difícil Vamos a ver acá Hay unas ruinas Pero que pedo aquí A ver Ruinas de Rekun Completado O sea ya es todo No, será para descubrirlo Oye, ya lo ahorita vemos A ver si aquí no hay un cofre Escondidito o algo Está bien extraño Lo mejor tiene su luz Este pedo está bien chido Es como a base de gas Y no me digan que es para bajar No, no es para bajar Hay un cofre Defensor Hema superior Granate, oro Harmoniano, gracias Y sí Y oro Y listo Pura porquería me dieron O sea creo que lo bueno fue nada más las pociones Y total ya descubrimos esto En que nos aventamos dos o tres minutos Que mamada Tanto pedo para eso Neta Ay que chapa wey Bueno pues ahora vamos al túmulo banda Vamos a ver que encontramos ¿No? Voy corriendo ¿No? Está cabrón el aguacero El aguacero está machín Tenga mucho el pinche aguacero Quiero que la vean Vean que guapísima está Aparte de todo Vean esa pinche armadura Tengo la armadura también pesada de dragón Que es hecha de huesos Ah está bien chingona wey Si hubieran armas hechas de huesos de dragón Y que pues hicieran más daño que cualquier otra Estaría también bien chido Bueno más bien sería Una anterior a esta ¿No? Sería anterior a esta La daébrica Está bien Pinche raro aquí ¿Qué putas es eso? Se me hace que es un zorrito O un lobo No creo que sea algo así tan acá ¿Es un zorro? ¿Es una cabra? ¿Es un zorro? Ah pero que pendejo ¿Saben que si es un túmulo? Obviamente no va a haber vida Van a estar muertos Son draugs Draugs Ay cabrón Un conejito muerto Ha de haber sido el zorro O un lobo Ahí hay alguien muerto también wey Ay A la madre Hay un chingo ¿Qué pedo? Pero tiene como flamitas encima ¿No significa que están vivos? ¿Qué pedo? Son huesos ¿No? Más bien Regados ¿Qué pedo? ¿Vieron? Sí, son huesos Buscar esqueleto Oh, ya te vi Carnal No te había visto Fum ¿Vieron hasta ¿Vieron cómo se glitchó? Miren, miren, miren Se quedó como pinche muñeco de No mames Pinche muñeco de plástico wey Y ya es todo esto No mames No mames No mames abuelo Vean cómo se glitchó También cuando Cuando le mete uno Las gráficas full También se glitchan Así bien raro wey Pues ya que vamos a llevarnos todo Total que Aquí no hay nada ¿O qué? Alteración Detectar muerte No hay nada wey No era un túmulo Ni nada O fue alguna vez un túmulo Pero ahorita ya no Qué pinches mamadas ¿No? La neta La neta Pinches mamadas Carnal Pues bueno Total ya descubrimos Que hay todo por aquí Y demás Y no hay ni madre Esto también es una misión Que tengo aquí Bien glitchada Puta Cómo me castró Ya me castró Este pedo De que estoy Ya todo se glitchó Bien gacho Hay muchos bugs En Sky Digo al principio Se veían unos dos Cuando mucho Así durante horas Jugando dos ¿No? Pero pues ahora Está lleno de Pinches Bugs Por todos lados Y Ya no está muy chido Ya ni para continuar Misiones Ni nada Y digo Pues ahorita ya tengo La armadura de dragón Y todo Puta Qué mal plan La neta Qué mal plan No mames Ahí vienen a chingar Espérame Las de ébano Como ahí vienen a mamar El casal ¿Vieron? Y salió de las plantas Como si nada Vamos a bajarlo A vergasos Como vuelan Luego bien chueco También Ahí está ¿Qué hubo? ¿Eh? Boom Headshot Perra Sí le di Ya van como tres veces Que me pasa ¿Qué pedo? Ya le había dado una Para que se bajara ¿No? ¿O qué? Por los chescos Tengo que bajar hasta Casa de la chingada Aquí estoy Pinche dragón Ahí está Le volvió a dar Ya se fue ¿No? No pinche dragón Vale para pura Riatósfera Cabro Y me ubiqué Justamente aquí Para ver si no había Algo que faltara Cuál es el que en él No pues Si chida la música Y todo su peor Ya se fue a esta Casa de la verga Vean como va el puntito Izquierda a derecha Izquierda a derecha Quieto Ay no mames Güey ¿Es en serio? Aquí estoy Güey Bájate por los chescos ¿No carnal? Gracias Te calarco Lo malo es que siempre Te atacan de frente Estos pinches puteques Porque cuando dan Cuando se distraen Y les das en el pecho Vean Como hasta les duele Ahí Les bajas un chingo Y luego todo se hace Todo guango Guangocho Eso ya no me hace falta Tengo un chingo De escamas Y de huesos de dragón Alduin por cierto Ya lo destruí Subí el video Por cierto ¿Vieron? Ah no mames Esa es la sombra Del pinche árbol Chaqueto Güey Ah la madre ¿Otro? Oiga nunca había visto Esta parte Está bien así Como tal Está bien extraña ¿No? Total Aquí ya no hay nada Que descubrir Si hay todavía Cosillas por ahí Que descubrieron O sea la verdad Es que No es tan raro O sea no es tan extenso Más bien dicho ¿No? Miren su espada Es la misma que tengo No es tan tan Pero tan extenso Es que no O sea si lo puedes Descubrir todo Lo que no puedes Es terminar las misiones Porque se te glitchan Ah Aquí fue lo de la bruja Güey Esto lo estaba buscando Desde la otra vez Que vieron unos pinches Fantasmas allá abajo A ver Déjenme ver Alteración Detectar Vida JT Es para que brinques Güey Allí abajo hay un cofre Bajo el agua Esta misión me costó Hijo de la chinguetas Ni que decirles ¿No? Me costó mucho 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 Destrucción Alteración Detectar Muerte Vamos a ver Es que Aquí habían unos güeyes Bien poderosos Precisísimos Y allá adentro Habían unas brujas Y un güey Que lo estaban haciendo Zombie Frankenstein ¿No? Tipo zombie Frankenstein Bien loco Chón No y también me costó Matarlo Lo tuve que Que buguear En un solo lugar Porque O sea Diez golpes míos Le bajaban Diez por ciento Estaba Bien cerdo Ahí están Güey ¿Saben qué? Que ahorita se va a poner Regego este pedo Va a estar bien cabrón Ah chinga Me marca una La de la misión Seguramente Es la de la misión Aquí por aquí También hay unos putitos Ya vieron A ese Ese güey Que está en esa cabañita No mames Mete unos putazos Ese que está ahí No mames Está bien difícil Esta misión Esas brujas Bueno Si logran ver Son dos brujas Rojas La madre que está En medio azul Es un güey acostado Que lo están haciendo Zombie Frankenstein O sea Le quitaron el corazón Y le están poniendo Otro corazón De Conoce Con un ¿Cómo se llama? Corazón de espino O algo así A ver si aquí lo tengo Aquí están viendo Este es el que están metiendo Estos ya no me los puedo quitar Porque se bugueó O sea Como pueden ver No me lo puedo quitar Ya le puse Un código Que encontré ahí En un Tutorial Y demás Pero igualmente Ya no me los puedo quitar Nunca Maldita mierda sea No sé si subí Este capítulo O no Pero Puta ¿Cómo me costaron? Está güey Déjenme regreso En corto Porque si no Vendrá para acá No sé si viene Para acá O no No Ahí está Ya se va a cerrar El okiri Ay güey Está bien hermoso Este lugar La neta Y por ahí Hay otras mamadas Hay unos orcos O sea Está bien cagado Y bien extraño Digo no mames Ahí hay unos bandidos Orcos ¿No? Y aquí al lado Están las brujas O sea Como que nunca Se topan O no alcanzan A ver acá Así el pinche Pedazo de torre Que está ahí Está bien extraño Güey Puta güey Aquí va a estar Espero poderlos matar En corto Porque si no Oh ya te gustó ¿No? Un putazo Típico Típico Ahí está Ahí está Ahí está Esta está más difícil De darle Esta me tengo Que acercarme Vale Ahí está Ahí Y vamos a poner Esta madre Está bien con flechas De ano Por si acaso Güey Porque Ahí está Güey A ver si Ahora no se levantó Ese cabrón Y si se levanta Va a estar un poquito Cabrón Ahí está Tombado El güey No mamen Quieren Bueno a ver Párate Ah Que la Purguer Qué p... No Me van a hacer Que me enfrente A él Oh Chinga Cálmate Qué pedo Con esta vieja Loca Güey Ya vieron Se glitchó Güey No mamen Qué cagado ¿Vieron eso? Está glitchado Cuando se pone Así en verde Muere Puto Muere Puto Y gastando flechas A lo imbécil Güey Corazón de espino Oro Venado Bueno el venado No sé Para qué Chingado Loca A ver Voy a hacer Para acá Están las Brujildis Flecha de Huevano Flecha de Huevano Huevano Hueva Gema del alma Superior Gema del alma Común Corazón de espino Puta Ya las estoy agarrando Y No me los voy a poder quitar Corazón humano Ven O sea que Cómo le quitaron el corazón A este güey Boticario Azúcar lunar No más Los más raros Son los que valen Y talas que aventé acá Qué pedo Acá están A huevo Vamos a ver qué nos Depara el cofrecini Muy bien Muy bien Hacha de combate Vinculado Está bien culero Rubín Elfica Y listo Y ya matamos A los punch Digo Podemos ir a esa torre Pero no tiene mucho chiste No tiene nada En su cofre Estos güey Están bien de hueva Aquí hasta le di la vuelta Por allá Para ver que bien No hay nada No le pene Este pedo Me da miedo Ese culero Que está ahí A ver aguante Alteración Detectar Vida Ahí está güey Y parece ser Que es chica Es una Compadrina Y también hay un güey Por acá Por los puentes Ahí está Írenlo Te va a la verga Carnal No mames No se murió Fuck A huevo Puto Ay güey No mames No mames Los puntos Güey Vamos a A nadar Carnal No es que luego Son rejeguísimos Y son hechiceros Todos Meten unos Putazos Pero bien Chidos Bien Chidos Carnal Están bien Difíciles La neta Es el güey Que le dio Y ahorita el pecho Es el de la cabañita Era el que más me costaba Me estaba mate Y mate Y mate Y yo No mames Cómo le voy a hacer Hasta que dije Ya no voy a hacer Mi madre Me voy a mover Ahí anda un puto Ahí anda otro Hasta abajo Y en fin Que hice una misión Que me dieron Un escudo Que evita Los hechizos Y todo ese desmadre Y está bien Para hacerlo entretenido Para hacerlo entretenido Que no sea tanto Pinche sigilo Órale pinches perros ¡Hijá! ¿Qué pedo no los quema? ¿Viste? ¿Qué tranza? Ya está súper 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 Glitchado Este pedo Sabes ser lo mejor ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Vieron? Voló por los cielos Y con la pata al revés Au Alco renegado Flechirris ¿Y por qué no? Este es el wey Que está cabrón Espino Oro Ya lo voy a agarrar Todo de todos modos Ya está bien Pinche glitchado Este pedo Y abajo hay más Weyes todavía Hay algo bien Extraño Por ejemplo Se supone que Aquí en Skyrim Está hecho a base De horas Pero de horas De De sueño No Que pinches mamás No A base de De horas Ah miren Eso no lo sabe Está ahí No Allá abajo Se supone que hay más weyes Se trata Este pedo De las horas Se trata No de horas En vida real Sino horas jugadas Horas en el juego Que cada 48 horas Se regenera Todo Todo Por lo que hayas pasado Matado Destruido Hecho Y demás Todo Se vuelve a regenerar Banda Y bueno Me pasa algo bien curioso Que de las primeras misiones Que hice Me metí un pinche castillo Miren Aquí están los productos Hay un wey sentadito A ver si le puedo dar Es que desde aquí Me van a ver los de acá Wey A ver Desde ahí arriba Y bueno Trata de que Todo se regenerara Y me metí a una misión Que no tenía mucho Que no encontraba ese lugar Y dije Ah ya huevo Estas son de mis primeras misiones Y la mamada Y bla 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 Estuvo bien cagado Pero bien cagado Todos estaban muertos Todavía No se había regenerado Nada Y no se regeneró Nada Nunca O sea dije Y ahora que pido No Y desde ahí ya dije Ok ya se está empezando A glitchear el juego Ya valió madre Esta también De las misiones De laberintia Se llama Que hay que dejar Estas pinches mascaritas Puta banda Está bien cabrón No la quiero dejar Porque el Volsung La neta está bien chido Pero pues si Igual Si ya vamos a volver a hacer Bueno voy a volver a jugar Todo el juego de nuevo Pues Yo creo que estaría chido Para ver de que trata ¿No? Esa misión Hay algo ahí Si le di No mames Y eso que ni lo veo Es que como está en low No se alcanza a ver Tanta distancia Viene corriendo el cabrón No mames Un puto Me dio un flechazo En el pie Pégale pinches culeros Wey Ya le valió Se va a regresar Caminando lo más seguro Así que Ay wey Como que ya me gustó Ese pedo Ah Que la cancha Si miren Se está regresando Caminando Este de aquí Allá hay algo Blanco Bueno azul Ah es un perro Un lobo Me lo marca así Porque se supone Que es neutral O sea Puede ser tanto Kulei Como no Kulei Va Daga Daga orca Escúchense Reneguito Por ejemplo Ya esas flechas Que ya Valen pa' pura Nyonga Wey Lo que les hago Lo que les hago Ya es venderla Es como de No mames Esto no ya ni me sirve Wey Vale A ver si no me ven Que les digo No traigo sigilo No encanté la armadura Con sigilo Les voy a matar A su pinche perro Wey Está aquí Wey ¿Aquí qué pedo? Hay una banquita ¡Zoom! ¡Ja ja! Como me escondí en corto No aumentó el No se abrió más el ojito Desde el puntero Estuvo cagadísimo Wey Ahí viene a mamar Wey Oculto Muy bien Muy bien Me gusta mucho Este del sigilo Es bien cagado Que pedo El wey Se voy hasta allá Ah es que hasta allá Está la entrada Si es cierto Vamos a ver Si lo podemos Distraer otra vez Me encanta Este pedo del sigilo Es bien cagado Wey Ah es una cabra Wey Mosco puto A la verga Tu cabra Le dice No Bubi Ha muerto Bubi Digo Si se llama La Bubi Claro Uy Esto dolió Carnal Ahí va 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 Que pase De ahí Y me muevo Ahí está En corto Wey Chingue su madre Órale ¿Qué es eso? Órale Muy bien Va a pinchar más Esos armas Es como bajan Wey Pero Tú las agarras Y no manches No haces nada de daño Por cierto Me fui a meter Con unos pinches Vampiros maricones A ver si no me infecté Yo también Wey ¿Y el wey? ¿Qué pedo? Por acá Me están destazando Aquí un Un tipo Oh mames Viene Almorranas A ver A ver A ver A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pinche musgo colgante No sé Para qué sirva Ahí viene Ahí viene Viene bajando La sierra morena Cielito lindo Ahí viene Ese wey Pues sí Sí escuchó El madrazo Pero no le vi Ora wey Aquí hay algo A ver ¿Qué es esto? ¿Hierro? Plata wey No manes No puedes Ah Qué poca Baja Baja de hasta allá De las escaleras A ver si lo podemos matar Es que si me pongo a mi Nadie El wey viene Va a valer Que eso Ahí viene Chilorio Chilorio Que te mantiene A ver A ver Fum Que la chingada No le logro Ni lo veo Wey Ese es el pedo Ahí viene Ahí viene ya ¿No? Lo menos que te dan chance De regresar La flecha O sea De cancelar El dispu Ahí viene En el pito Rax Oh cabrón Le hundí el pito Como topo Gijo Cámara 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 Oigan Y de verdad Falta Falta el wey De abajo ¿Va? No me acordaba El wey Que le metimos El flechazo En el pie Ah pero Me dejan ver Si aquí no hay Alguien Porque si Me chaca Meterme a los putazos A lo bestia Pero pues A veces Si es muy necesario ¿No? Y aquí Hay más Wey Ahí está Ese wey Vamos a tratar De acercarnos Más Wey Brinqué De lado Por cualquier Cosa De que me Viera Está ahí Justamente Armas Está sentado Si escuchan El vergazo De la flecha Cómo va cortando El aire Me imagino Que es así Esa bolsita De oro Uh Y ahí está La trampa Oh Holy Wey Oh manes Pero Es bien raro Que la escuchan Se van levantando Y De todos Más le toca El vergazo Wey Está muy Extraño No Una papa tirada Ya se acabó Ya se acabó El time Ahora Se supone que aventó Unas piedras O algo así Una roja Le va a pegar Al wey Ya como que le valió Madre Ahí está Pero X ¿No? A ver Vamos a ver Si le damos Desde aquí Ahí está Mírenlo Está trabajando Con el hierro Fuck it No se murió Wey Porque te gano Zoom Ok No, no sé Si te gano Ah, sí Point, point ¿Qué pedo? Es de goma Ay, ahora Resulta que hay Más culeros Wey Que dañonga Ñonga 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 Quería saltar Y esta culera No salto Bueno En fin Banda Hasta aquí voy a dejar El episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más Skyrim La hija del dragón Para ver que más Me topo por ahí Y bueno En todo caso Pues si subo de nivel Pues mostrarle ¿A qué le vamos a subir puntos? ¿No? Porque ya hay bastantes cosillas Por ahí A qué subirles Nos vemos en la próxima Banda Bye bye